de su plancha presidencial. Veamos. Este lunes la OMP oficializó las listas de candidatos de los 24 partidos políticos que participarán en las elecciones internas del 29 de noviembre y 6 de diciembre del 2020 en el marco de las elecciones generales para el 2021. En este contexto, ¿cómo queda la situación de la plancha presidencial de Julio Guzmán que incluía a Francisco Sagasti? No solamente ya es un tema de poder, yo creo que él se va a retirar o no va a seguir con su candidatura porque además va a ser un presidente en ejercicio y esto ya es un impedimento y por lo demás que él va a estar preocupado en lo que es la conducción del gobierno y en el Perú la reelección presidencial no existe. Para Fernando Tuesta, ex jefe de la OMP, la elección de Sagasti ha sido la más conveniente. La alta votación de Sagasti, salvo la oposición de Fuerza Popular y UPP, una suerte de encuentro de contrarios, allana el camino para, esperemos, la estabilidad y de alguna manera canalizar este descontento ciudadano que llevó lamentablemente a la muerte de los dos jóvenes. Francisco Sagasti tiene hasta tres encargos puntuales, en primer lugar el tema económico, el problema sanitario y las elecciones. El también politólogo señaló que lo más alarmante es que el Congreso continúe priorizando intereses personales en lugar de sobrellevar una mejor relación con el Ejecutivo. Quizá lo más preocupante es que el Congreso vaya a mantener esta línea de desempeño, de confrontación o de competencia con el Ejecutivo en razón de desarrollar políticas o en todo caso decisiones que tienen impacto en políticas públicas. Esperemos que esta oposición, felizmente de no más de una treintena de congresistas, no lleve, repito, a una confrontación del cual esperemos que se acabe el 28 de julio. Ahora, solo se espera que el nuevo presidente pueda encaminar al país hacia la estabilidad económica, sanitaria y con resultados transparentes en las nuevas elecciones presidenciales del 11 de abril.